Bueno, Pepa, a ver, hoy que te gustaría cocinar, espero que Pepa hoy venga con ganas de cocinar. Pues claro que sí, además te voy a pedir yo el ingrediente principal. Yo quiero algo que sea grasoso, soso y picajoso. Grasoso, soso y picajo. ¿Y tú de dónde has sacado todo eso? Pues yo de mi tierra, de Burgos. ¿A que te sorprendo? Sí, señor. A ver, venga, a ver si aciertas. A que a lo mejor tengo algo de la tierra, de Burgos. Pues espérate, espérate. Si quieres algo soso, grasoso y picajoso, mira lo que tengo por aquí. Pero claro, tenemos que disfrutar del viaje y del paisaje. Hombre, por supuesto, porque hablar de morcilla es trasladarse a una de las ciudades más bonitas que hay, voy a decir en el mundo mundial, bueno, voy a decir en España, en Castilla y León. Te tira, te tira, ¿eh? Burgos, cabeza de Castilla. Hombre, es que he vivido ahí un año y la verdad es que la tierra tira. Mira, mira qué preciosidad. Y es que aparte no hace falta hacer apología, solo hace falta abrir los ojos y mirar. Acabéis de ver el asco de Santa María, que es una de las joyas de Burgos. Laca, guisos, bueno, esos postres también que juegan con el queso, ¿verdad? Riquísimo. Por lo tanto, nada, no hay excusas para hacer una visita a Burgos, ¿eh? Claro que no. Vamos a seguir hablando, ¿eh? Vamos a seguir hablando de Burgos a lo largo del programa, pero ahora hay que ponerse manos a la obra. ¿Y a ti te gusta la morcilla más de arroz o de cebolla? Pues a mí arroz, pero reconozco que la de cebolla está buenísima. Muy rica, ¿verdad? A mí la verdad es que cualquiera de las versiones me apasionan, pero bueno, hay quien le gusta más una, a quien le gusta más otra. Es que esto es como la tortilla, ¿verdad? Y hay a quien le gusta, exacto, la tortilla de patata con cebolla y sin cebolla. Claro, hay un poco de todo, porque luego os presentaremos esto que veis aquí. Prácticamente podríamos decir ya que se trata de tortillas, tortillas envasadas. Ajo, salgan redondas. Os explicaremos, la verdad, que un producto muy, muy original, muy pronto. ¿Tú o el gorro? Pues claro que me pondré por el gorro, porque tenemos que aprender. Tenemos que seguir sacando términos de este diccionario culinario. Y hoy vamos a aprender uno que tiene que ver con hacer lacitos, ¿no? Bien, bien, sé por dónde vas. Sujeta. Y empieza por B la cosa. Familia, ese diccionario, que vais a hacer también en casa, ir apuntando cada uno de los términos, y a lo largo de la temporada... Vamos a consultar, si queréis estar al día de lo que es este programa, de un montón de trucos de cocina y de todas las recetas que ya os hemos contado, que son nuestras dudas, para que luego Sergio, aquí en plan maestro, os las resuelva. Eso es lo que ha hecho nuestro amigo Carlos Rodríguez. Os voy a leer su... En su punto. Tú sabes que yo me pasé todo el verano en el que nació Guillermo, intentando hacer una tortilla de patatas potable y no lo conseguí. No fui siempre. Todo el verano, no. ¿Me hizo? Blandita, jugosita, pues no señor. Hice, yo qué sé, pero del orden de 90 tortillas. Ahora empiezo a entender por qué hay empresas que se preocupan de aquellas personas que a lo mejor no les sale muy bien la... A ver, patatas, que es difícil, ¿eh? Pillarle el tún. Hacerla, sí, hacerla es fácil, pero hacerla rica, pues no tanto. Tiene su punto. Pues tenemos aquí las patatas ya hechas. La tenemos con cebolla, la tenemos sin cebolla y la tenemos con cebolla y pimiento. Vamos a ver qué pinta tiene. Luego además por detrás viene la recetita, ¿eh? Y qué diámetro tiene que tener la sartén, o sea, que nos lo pone facilísimo. Es decir, esa patata ya pochada con el aceite, el pimiento. Bueno, pues ya estoy aquí con mi diccionario y mi gorrito, pero ¿os acordáis que me había ido a Atapuerca? Bueno, pues me ha gustado tanto el recuerdo que quiero que vengáis con nosotros para volver a visitarlo. Es un lugar que si visitáis Burgos no os lo podéis perder porque está como a 15 kilómetros. Una pieza de ternera que vamos a asar. ¿Qué conseguimos con ello? Que durante el proceso de horneado, esa carne pues se quede recogidita, se quede con una forma mucho más presentable a la hora de sacarlo. Se retira el hilo y ya te queda perfecto. Por lo tanto, bridar es una buena técnica para conseguir siempre unos asados perfectos. Bueno, pues ya hemos anotado una nueva palabra en nuestro diccionario. Y vamos a presentar... ¿Y cómo va el guisito de hoy? Vamos a presentar esa crema que está suave, 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 como prometíamos. ¿La has colado o no ha hecho falta? No ha hecho falta, la he triturado muy bien. Venga, muy rapidito y muy facilito para que a todo el mundo le salga la crema, como a Sergio. ¡Viva Burgos! ¡Viva Burgos solamente por estos productos, eh, madre mía! Bueno, hemos aprendido a hacer un plato sencillo, el crujiente de la cebolla, una crema suave, hace la morfía en el tepán con las aceitunas. Y en el próximo programa nos esperan unos canelones muy jugosos, rellenos de verduras gratinados. Ahí queda eso. ¿Qué bien suena eso? No lo podéis perder, ¿eh? No se lo tienen que perder, de luego que no. Y bueno, ya sabes tú que son siempre platos equilibrados nutricionalmente, económicos. 20 minutos como mucho. No manchamos demasiado. Por cierto, esto, ¿quién lo va a recoger? Esto ahora nos ayuda a Mariby, hombre, ya lo verás como viene ella. Ahí la pobre. Y ella ya lo apaña, hombre.